La temporada estival se presenta tan calurosa como variopinta en el Centro Joven de San Sebastián de los Reyes y desde este punto de encuentro tan ajetreado llaman a la acción. Si tienes entre 14 y 30 años, vas a pasar el verano en la ciudad y te apetece aprender algo nuevo o divertirte con tus amistades, busca tu opción y no te pierdas tu mejor verano. Entre la oferta destacan propuestas como el curso de monitor de ocio y tiempo libre, el curso de premonitor, improvisación, coreos, batería, guitarra eléctrica y española, DJ, taller de experiencias artísticas con materiales de arteterapia, escapadas y actividades para vivir unos meses lúdicos y formativos imparables. Un sinfín de oportunidades para disfrutar del verano más refrescante en el Centro Joven de San Sebastián de los Reyes.